Y despierto un sudor helado, pegado a mi cuerpo Te fuiste aún, te siento, y harta de promesas vacías Empeñada en vivir mi vida, y no cambiar nada Simplemente yo no quería, la noche se adueñó del día Y el amor poco a poco se enfría, y rápidamente pasó Y no extraño lo que hubo entre los dos Una inmadurez me pudo y nos separó Y es difícil renunciar a esa afición Una vida entera ver qué pasa y aún no Seguirá la espera de ese tren en la estación Pero nunca llega Me pondré en movimiento, contemplo qué pasó Es como una película y yo Protagonista, productor y director Público y soy mi público Todo mero, beso y mero como yo Nada en el mundo puede cambiar lo que pasó Solo yo, yo y este en mi mano cambiarlo ¿Quién puede decir sí o decir no? Solo yo, yo y me ocupo en intentarlo Y otra canción me ayuda, es mi propósito La promesa de hoy y no jurar en vano Otro día por delante, vamos a intentarlo Es posible, lo supero y atravieso muros Ven conmigo al encuentro de cada segundo No, 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 no Gracias.